hola amigos de youtube y de facebook este es un vídeo que te voy a ofertar una casa que tiene un valor de 120 mil dólares en valor de realización del banco son más de 250 metros de construcción pero en este momento está la casa en un precio de 75 mil dólares negociable se está vendiendo por motivo de viaje la casa no está hipotecada con ningún banco está libre de gravamen tiene un buen historial la casa es un residencial que se llama en masaya residencial las flores quedan al noroeste de la ciudad de masaya cerca de un lugar que se llama villa boscomonje esta casa tiene cinco cuartos su sala cocina comedor ahí estamos viendo el garaje que se pueden entrar dos vehículos bajo techo este condominio o residencial es privado aquí antes de entrar se le piden la cédula para el lugar donde usted va o le preguntan la guarda de seguridad hacia dónde va y usted va con mayor seguridad vive con seguridad en este residencial este es una de las casas más grandes que hay una de las casas más grandes verdad hay varias casas en ese sector que son grandes es un modelo de cinco habitaciones este es el área vamos a decir una terraza o patio frontal techado de la vivienda que es mira hacia la calle podemos ver ahí que estamos sobre la calle el lugar es fresco aquí estamos la sala algo muy importante que esta casa se vende tiene sus closet en los cuartos y el dueño deja ciertos muebles tal como el comedor te doy un buen precio se está rebajando la casa a un 30 40 por ciento del valor real no es por motivo de deuda ni de problema es por motivo de viaje que se estaba rebajando la casa esta casa puede ser tuya también hay arreglos de pago se puede hacer en dos pagos los pagos siempre y cuando pues el tiempo de no sea menos de seis meses o también puede platicar con los dueños a ver hasta qué plazo te dan para poder pagar esta casa así pues me puedes llamar al 25 22 22 25 o al celular 88 93 34 54 para visitar en sitio o visitar nuestra página web ventadeterrenos y casas puntocom muchas gracias amigos espero que te haya gustado este vídeo y espero que te suscribas a mi vídeo dale like para que podamos seguir en este trabajo gracias Gracias. Gracias.